El Gatito y el Canario ¡Vicky, querido! ¡Vicky! ¿Dónde estás? ¡Ven, Vicky! ¡Vicky, ven acá! ¡Rudolf! ¿Has visto a Vicky el pajarillo? ¡He buscado en todas partes! ¡Oh, santo cielo! ¡No estás, he ido! ¡Debe estar por aquí! ¡No puede haber salido de la casa! ¡Ven, Vicky! ¡Ahí estás! ¡Estaba segura que te encontraría! ¡Oh, Vicky! ¡Qué barbaridad! ¡Osté ha ido! ¡No lo puedo entender! ¡Es el quinto canario que perdemos este mes! ¡Oh, pobre Rudolph! ¡Extrañas a tus amiguitos, ¿verdad? ¡Oh! ¡Habla la tienda de animales! ¿Tienen otro canario? ¡Ah, estupendo! ¿Podrían enviármelo de inmediato al 1605 de la avenida Mapple? ¡Ah, sí, así es! Al 1605 de la avenida Mapple ¡Ah, sí, así es! Compañía de gas Tienda de animales ¡Ah, sí, así es! 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 ¡Ah, sí, sí, así es! ¡Ah, sí, 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 sí! Oh, qué lindo pajarillo Come todo tu alpiste para que crezca sano y fuerte Y tú también, Rudolph Come toda tu cena ¡Gracias! 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 ¡Oh, Rudolph! ¡Rudolf! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, Timmy! ¿Has visto a Rudolph? ¿Y eso es todo, amigos?